Bueno, Carol, ¿algún familiar, usted, un amigo, se ha quejado de los altos costos de los tiquetes aéreos por estos días? Por supuesto, Marcela, a mí también me ha tocado. Sobre todo cuando va a las fiestas del mar, como en estos días, para la costa. Así es, por supuesto, son mucho. Sí, claro que sí. La invito a usted y a los televidentes a tomar nota del siguiente proyecto de ley del Partido Conservador. Se trata de una iniciativa que busca bajar el IVA de los pasajes y aliviar el bolsillo de los viajeros. Son continuas las quejas por parte de los usuarios de Aerolíneas por el alto costo que deben pagar tanto por trayectos cortos como por la compra de tiquetes con fechas cercanas a su viaje. Un poco subidos, elevados. Se necesita una entidad que regule los precios porque colocan lo que quieren en la temporada que quieran. Los que son de una situación económica difícil para viajar, nos cuesta mucho trabajo. Entonces es como injusto que esos precios sean tan volátiles y sin ningún control. Un proyecto de ley radicado por el Partido Conservador busca aliviar esta queja continua. La iniciativa contempla bajar el impuesto del IVA del 19% que hoy se paga por un tiquete al 5%, es decir, una reducción del 14%. Hoy un tiquete Bogotá Pasto tendría un valor de 798 mil 440 pesos IVA incluido. Con la aprobación de este proyecto quedaría en 706 mil 376 pesos, es decir, una reducción de 92 mil 64 pesos. Hoy Colombia está después de Venezuela y Argentina con los tiquetes más altos en temas impositivos. De esta forma la iniciativa propone incentivar la demanda de transporte aéreo, promover la conectividad entre las regiones, dinamizar el turismo y facilitar el acceso a personas de menores recursos al transporte aéreo.